Beba, creo que encontré la jazz Sos el hilo de todos mis males Es que te veo en todos los lugares Hacia dónde voy Extrañándote y pensándote Yo creyendo que eras mía Amor curándote, rosas enviándote Pero conmigo jugarías Extrañándote y pensándote Yo creyendo que eras mía Amor curándote, rosas enviándote Pero conmigo jugarías Lo bonito si al día en que me enamoré Borracho me la paso analizando tu foto Desvelado en los recuerdos que contigo pasé Haciéndote el amor en un romance de locos Nada dura para siempre y cogimos la distancia Ay mujer por favor deja esa ignorancia En mi cuerpo dejaste tu fragancia Vete que el orgullo es más grande que las ansias Extrañándote y pensándote Yo creyendo que eras mía Amor jurándote, rosas enviándote Pero conmigo jugarías Yo me monté una peli de esa de cartelera No entiendo como me sale que esto no era Si mi Dios no lo quiso entonces que ninguno se quiera Te dije que me iba y tu grítate que me fuera Mami te dibujando en la soledad Saliste como toda sin claridad Mami un fracaso Por bobo me pegué el riendazo Yo construyendo vía y vos ni me seguiste el paso Lo que te promocioné con el combo en todo el pedazo Jugando a la ruleta con vos me saqué el pepaso Y luego creo que encontré la llave Son la culpa de todos mis males Es que te veo en todos los lugares a donde voy Extrañándote y pensándote Y yo creyendo que eras mía Amor jurándote, rosas enviándote Pero conmigo jugarías Extrañándote y pensándote Yo creyendo que eras mía Amor jurándote, rosas enviándote Pero conmigo jugarías Mi viejo siempre dijo que El que Dios tiene pierde Mi madre implora al cielo pa' que no regreses El brother comenta que el karma te tiene Ya se vuelva 12 de octubre mío La borrrola